Una historia que inspira por la fuerza de sus mentores. En Rostros del Comercio queremos contarte la historia de Marketing VIP, una empresa familiar con grandes metas y sueños y un equipo humano comprometido con los resultados. Esta es su historia. Esta historia empieza hace 14 años cargado de sueños, cargado de sueños que los sueños se hacen para realizarlo, no únicamente para dormirlos en la historia. Y ha sido un caminar con altos, bajos, maravillosos, pero lleno de muchas oportunidades de que nos ha permitido realmente compartir con la gente. Hay mucha gente que no cree en nosotros, no cree en el país, no cree en las oportunidades. Y ¿sabes qué? Solo depende de uno. Depende de cada uno. En la trinchera que te toque, uno tiene que luchar. Cuando nosotros empezamos Marketing VIP con dos personas, comenzamos a plurificar esto, que te estoy contando que los sueños sí se hacen realidad. No sabíamos hasta dónde teníamos que llegar. En ese instante únicamente era saciar la necesidad de hambre de una familia. Hoy por hoy, Marketing VIP es una corporación que se maneja cinco compañías internas. Tengo un equipo grandioso de 120 personas que trabajan con nosotros diariamente. Cuéntame un poco más, ¿cómo vivió Marketing VIP la pandemia? Un turismo totalmente golpeado, pero créeme, con la bendición de Dios, gracias a Dios, a nadie le faltó el pan. No generamos realmente despidos, generamos empleos y hasta hoy. Porque en nuestro país la única manera que salga adelante es definitivamente trabajando. Honestamente, rajándonos y sudándonos, pero vamos a salir adelante. Que no es nada imposible en la vida. Que únicamente está aquí, en tu mente. Y que cada día uno tiene que hacer con un nuevo sueño, una nueva meta. Que no te quede aquí, que pudiste dar un poquito más y no lo hiciste. Que no te quede aquí, que no te quede aquí, que no te quede aquí.